Para ellas se fueron momentos de terror los que vivieron mientras se encontraban bajo las amenazas de sus captores. Cuando nos comenzaron a tocar, sinceramente, nosotros pensaba que nos iban a violar, que nos iban a matar, porque fue un trauma para nosotros porque nos gritaban, nos decían, cierre los ojos, quieres que te pegue, quieres que te cachetee. Todo ocurrió alrededor de las 20 horas de este domingo. Las dos salían desde un centro comercial ubicado al norte de Guayaquil. En la calle vieron la presencia de un taxi amarillo y sintieron la confianza de pactar una carrera hasta el cantón Durán. Sin embargo, apenas transcurría una cuadra cuando empezó la pesadilla para las dos. Se sube un señor y nos apunta con una pistola y nos dice, cierren los ojos que esto es un asalto, no les vamos a hacer nada. Avanzó más adelante y cogió a otra persona que fue la que se subió atrás con nosotros. Las llevaron a un recorrido de casi una hora hasta que las abandonaron en la ciudadela Adase, a pocos metros del sitio donde las recogieron. Nos revisaron todo, nuestras partes, nos tocaban, nos tocaban hasta los pies, en medio de nuestras piernas, todo. Se nos llevaron 50 dólares a cada una, los teléfonos, cargadores, gafas, todo lo que teníamos. Las afectadas no son de Guayaquil. Una es de origen venezolano. La otra es oriunda de la provincia de Manaví. Ambas llegaron desde la ciudad de Puerto Viejo para cumplir con el trabajo que ellas prestan para una fundación de ayuda social. Debieron permanecer en el puerto principal para denunciar el acontecimiento. Sería el delito de robo calificado, el cual está tipificado en el artículo 189, primer inciso, lo cual prevé una pena de 5 a 7 años. El atribuimiento con respecto a sus partes íntimas también constituye un delito. En este caso un abuso sexual también, pero como la pena más grave sería el robo calificado por esta tipificidad, por la cual la fiscalía procedería en caso de ser aprendidas las personas. Ellas agradecen el hecho de permanecer con vida, aunque tras esta amarga experiencia, aseguran que tomarán estrictas medidas de seguridad porque la delincuencia se aprovecha de todo a la hora de engañar a sus víctimas. Si se supone que tú te subes a un taxi amarillo más que todo, es confiable. Informó.